La asociación otomana estaba estrechamente relacionada con la concepción esteparia turcomongola del orden político, según la cual la soberanía se consideraba competencia de toda la familia dinástica, es decir, cada miembro masculino de la dinastía reinante tenía el derecho a gobernar. En la tradición turcomongola, el soberano gobernante distribuía la tierra como herencia entre todos los miembros masculinos con vida de la dinastía, esto era conocido como el sistema de Ulus, eso mantendría al país unido bajo un solo gobernante supremo. La experiencia otomana no incluyó la división de la tierra, pero dejó el derecho de la sucesión abierto a la competencia entre los príncipes. Habiendo llegado a su adolescencia, los príncipes tenían que ser enviados a asumir una gobernación provincial y adquirir la experiencia política, así como también a prepararse para la próxima competencia para el trono. En muchas ocasiones, los hermanos fracasados eran ejecutados por el sultán ascendente. Este acto fue considerado como bendito divinamente. La cuestión de la legitimidad otomana también contribuyó desde una fecha muy temprana para esta competencia mortal entre los príncipes, debido a que los sultanes otomanos carecían de fuentes sobresalientes de legitimidad política como un linaje noble. Los primeros gobernantes otomanos tenían poco para reforzar sus reclamos de legitimidad, aunque apoyaron y patrocinaron algunos esfuerzos para arrastrar su linaje noble basado en la línea de Obuskan. La principal fuente de legitimidad otomana fue su eficiencia en Gaza, el celo religioso para expandir el islamismo y adquirir botines que beneficiaran a los musulmanes. La legitimidad de un sultán se basó entonces, en cierta medida, a su eficacia como sultán gashi, es decir, para llevar al ejército a la victoria de una conquista. Cuando un sultán moría, el derecho de gobernar pasaba inmediatamente al príncipe que fuera más valiente y más capaz de llevar al ejército a un éxito mayor. La competencia entre los príncipes fue, en cierto sentido, un escenario en el que cada uno tenía la oportunidad de mostrar en su competencia la capacidad de convertirse en un sultán gashi. Si bien la competencia era un juego abierto, se consideraba que el que vencía a sus hermanos había recibido la dispensación de Dios y estaba destinado a tener mucho éxito. Como se mencionó anteriormente, fue la codificación de la ley dinástica Anuname Ali Osman por Mehmed II, donde la ley establece que por el bien del Estado, aquel de los hijos a quien Dios concede el sultánato puede legalmente dar muerte a sus hermanos, porque la mayoría de los zulemas lo consideraban como un acto permisible. Además, el código de estas leyes dinásticas no solo justificaba la práctica del fratricidio, sino que también parece haberlo hecho hiperactivo para cualquier aspirante a sultán. Entonces, lo primero que se esperaba que hiciera un sultán ascendente era perseguir a sus hermanos y ejecutarlos a ellos y a sus hijos, incluso si no se había cometido ningún delito abierto o acto de traición. La razón era que dejara un potencial contendiente para el trono, podía allanar el camino para la sedición o dar poderes a los estados vecinos para interferir en la política otomana.